Música Estoy tan solo con los más chicos preparados de ahora Si eres mi rica yo te amo de la照idad Cheinku, checky, 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 come me Dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Che مش promise Chequy, checky, 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 checky Tu la ves Tienes un hands sur el beat A sea tu violation Nos vamos pegando poquito Te enseñes a mi boca Es mi lugar favorito Y se vuelve a ir así Tomecito, fame, famecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Te siento Te confides tu apellido Te siento así Y aunque soy Y ahora Seré igual Y aunque soy Y ahora Seré igual Y ahora La chica del Kinkasú Te confundí 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 Te confundí